En cumplimiento a la ley 150, que es la ley del Día del Peatón del Ciclista en Defensa de la Madre Tierra, la Policía Boliviana va a realizar una serie de actividades. Primero, actividades de control referidas a evitar la circulación de vehículos motorizados. Está prohibida la circulación de todo tipo de vehículos motorizados. Es por ese motivo que el personal policial se va a desplegar a los diferentes puntos estratégicos de nuestra ciudad con el objetivo de controlar y, en su caso, detener aquellos vehículos que se encuentran circulando al margen de la ley que establece. Asimismo, va a realizar, dentro de otras actividades, una caravana ciclística que va a recorrer las principales calles de nuestra ciudad en un recorrido de aproximadamente 13 kilómetros en bicicleta. Hemos invitado a los diferentes clubs que practican este deporte en nuestra ciudad, Biciclubo Oruro, Oruro Bike, Biciaventureros, Masa Crítica, para que puedan unirse a este emprendimiento que está realizando la Policía Boliviana y, en su caso, realizar tareas de concienciación a la población y también a las autoridades sobre el uso de la bicicleta como un medio de transporte y no tanto como un deporte, sino, más al contrario, utilizar las bicicletas. Y, para este efecto, también vamos a hacer llegar la invitación al señor alcalde municipal para que nos pueda acompañar en este recorrido y, de alguna manera, también comprometerlo para que pueda, en un futuro inmediato, ver la posibilidad de establecer una ciclovía en la ciudad de Oruro. La Danza de los Tobas es una danza folclórica boliviana que se practica principalmente durante el Carnaval de Oruro. Una representación especial de la energía, una danza singular con saltos impresionantes, realizado por los danzarines para impresionar al público. Con el objetivo de evitar que países vecinos se apropien de su origen, la Danza de los Tobas ya fue oficialmente declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la Ley 511 del 21 de marzo del 2014. Artículo primero, se declara Patrimonio Cultural Inmaterial del Pueblo Boliviano a la danza de los Tobas. La danza de los Tobas es 100% boliviana. Secretaría de Cultura Ingeniero Ademar Wilcarani Morales Alcalde Gobierno Autónomo Municipal de Oruro Ingeniero Ademar Wilcarani Morales